Bueno, mi nombre es Facundo Nicolás, tengo 17 años y fui portador de Pectus Carinatum. Quiero contar que me operé, recurrí al método quirúrgico como conté en el video anterior y les quiero contar mi experiencia. Básicamente, antes de operarte, tenés que hacer unos ejercicios en tu pecho para que cuando llegue el día de la operación tengas tu pecho mucho más flojo y sea más fácil operarte. Básicamente, te aflojas los huesos y es todo mucho más fácil después. La cirugía la expliqué en el video pasado. Te abren el pecho, te ponen una barra de titanio cruzando el pecho y no hay mucho más misterio, la verdad. Bueno, como te dije, tenés que hacer unos ejercicios antes de llegar a la operación y los ejercicios son, con ambas manos en tu pecho tenés que hacer presión, literalmente presión en el medio del pecho durante 20 segundos y al principio sí que te va a doler que te lo haga otra persona, vos no lo tenés que hacer, te lo tiene que hacer otra persona, 20 segundos presión en el pecho y soltar. Así unas 4 veces y 4 veces por día por lo menos, hasta que el día de la operación, más o menos empecé a hacértelo un mes antes y para que te afloje el pecho, ¿ok? Y cuando llegue el día de la operación es todo muchísimo más sencillo. Van a pasar 2 semanas, quizás 3 y vas a notar que ya la presión en el pecho ni la vas a sentir cuando te hagan el ejercicio. Va a estar muy flojo y va a ser todo muchísimo más fácil. Muy bien, mi experiencia en cuanto a la operación. El primer día te va a doler bastante, por la presión muy repentina en el pecho, es como si te pisara un elefante de golpe y no pudieras hacer nada para quitártelo, es verdad, es así. Es una mezcla de dolor e incomodidad constante y no queda otra que aguantar. El primer día es muy difícil lidiar con eso, y dormir también. Yo me paré el primer día, hice unos pasos y me acosté hasta el otro día. Después me levanté y fui a caminar con el cirujano. Todo depende de la tolerancia de cada uno. Esa es otra cosa que quiero aclarar. Esta operación y su desarrollo es puramente tolerancia. Todo depende de vos, porque no todos somos iguales, todos tenemos una tolerancia distinta. Mi desarrollo después de la cirugía fue rápido y me dieron de alta los 2 días. Igualmente es de 2 a 5 días que te dan el alta, todo depende de vos. Déjame contarte que cambia todo. Desde tu forma de respirar, ya que tenés presión en el pecho y lógicamente pareces un poco ahogado, pero te acostumbras y no es tan grave como suena. Cambia quizás un poco tu forma de hablar, que ya lo habrán notado si vieron el video anterior y este. Quizás no completás una oración como antes y tenés que tomar aire, como que no tenés la misma capacidad respiratoria que tenías antes. Pero no es tan malo como suena, en serio. Cambia total y drásticamente tu postura, tu forma de caminar, de pararte, tu expresión corporal al estar de pie, tu espalda parece más ancha y tenés una sensación de postura firme excelente. La verdad, cambia todo. Es muy notable a primera impresión que tu caja, tu pecho se expandió hacia los costados. Cuando yo me operé, fui al baño después a la noche, ese día que me paré y notaba que estaba como más ancho. Es un cambio muy grande. Podés ser muy delgado como yo y de repente al verte al espejo notás un cambio increíble en la caja toráxica. La verdad es que me costó unas dos semanas poder caminar sin cansarme y tener dolores. Porque como te dije, caminas muy raro porque tenés que acostumbrarte de nuevo y prácticamente te sentís en un cuerpo ajeno. En mi caso soy cantante aficionado y la verdad es que me cambió todo. Y recién un mes después estoy volviendo a cantar. Es un cambio en el aire y en una parte en la voz que tenés que acostumbrarte. Cambia tu forma de dormir totalmente. Totalmente. Solo podés dormir boca arriba, con el pecho hacia arriba. Así que suerte con acostumbrarte. Para ser sincero no es tan grave, aunque a veces sí te dan a estar tirado como pereceoso en la cama sin dolores. Pero bueno, es así. Yo recién ahora, un mes después, estoy podiendo dormir boca abajo y de costado. Pero no es tan recomendable dormir de costado por un buen tiempo. Por el tema de que tenés las incisiones a los lados. Y es mejor prevenir acostarte de costado por un buen tiempo. Pero aún así se puede, por ratos. Quiero decirte que la idea de la operación, por más que te asuste quizás un poco todo lo que te estoy contando, es tener una vida cotidiana como todo el mundo y no privarte de hacer cosas. Pero sí que tenés que prevenir muchísimas cosas. Y quizás hasta evitar otras. No podés correr por un tiempo o hacer fuerza. Tampoco, por ejemplo, jugar al fútbol o subirte a un autobús. ¿Por qué? Porque tenés que prevenir. Prevenir porque te va a doler al principio. Y prevenir, por sobre todas las cosas, por los alambres que tenés a los lados de tu cuerpo, atado a tus costillas. Vos tenés esta barra de metal acá y tenés a esta costilla y a esta costilla atado un alambre. Para sostener la barra firme y que no se mueva. Vos imaginate que si vos estás jugando a la pelota o te subís a un autobús o corres y te tropezás y ese alambre se llega a desatar o se llega a cortar, es todo un tema que te tenga que abrir de nuevo para volver a operarte, para que te tenga que curar de nuevo todo. Y es muy complicado. Así que, más que nada, todo lo que tenés que hacer es prevenir. Y la idea es tener una vida cotidiana, como ya te dije. Pero sí o sí prevenir. Prevenir por el tema de que se tiene que curar bien. Al menos por un buen tiempo o unos meses tenés que prevenir. Pasado un tiempo podés hacer deporte, correr y demás. Pero siempre cuidándote porque sos frágil. Después de la operación, para los dolores, me dieron ibuprofeno 600 y tramadol vía oral. O sea, son gotitas. Que básicamente es un analgésico fuerte que se vende bajo receta archivada. Creo que para destacar nada más. Básicamente es eso. Mi experiencia, yo creo que es cuestión de acostumbrarte. Y todo está en tu tolerancia. No hay otra cosa que sea tu tolerancia y nada más. No pretendo asustar a nadie con este video contando esto, pero las cosas como son. Y nada, al fin y al cabo es para vos. Si lo vas a aguantar, te aseguro que vale la pena. Me siento muchísimo, muchísimo mejor en cuanto a mi imagen corporal y autoestima. Cambió muchísimo para bien. Y cuando me saquen esto, dentro de dos años mi vida va a cambiar muchísimo. De hecho ya cambió después de la operación. Una cosa que sí que me gustaría destacar es que si llegaras a tener un problema en cuanto a tu salud y tuvieran que, por ejemplo, hacerte RCP, no podrían. Tendrían que hacerte presión en el pecho. Ya sabes cómo es. Y no se puede. No te pueden hacer nada en el pecho porque tenés esa barra de metal. Tampoco podrían hacerte los choques eléctricos para resucitarte porque te morís. Básicamente te morís porque tenés una barra de titanio cruzándote el pecho y si llegaras a tener contacto con la electricidad ya se imaginan lo que pasaría. Y otra cosa es que también sos muy frágil ante la electricidad. Así que si te agarras una patada en algún enchufe no sé, todavía no me pasó, pero tampoco me quiero imaginar. Y es muy peligroso. Aún así, parece que te privás de todo y que estoy sentado todo el día en la silla y que no hago nada. Pero no es así. Tenés que tener una vida cotidiana. Y la idea es esa, no privarte de muchas cosas y vivir como todo el mundo pero cuidándote. Siempre cuidándote porque sos frágil. Tenés que prevenir el tema de tus alambres y nada, te va a doler. Lo único que te puedo decir es que vale la pena. Si vos te operás, ojalá que no. Ojalá que no que tengas la oportunidad de recurrir al método no quirúrgico, al sistema de compresión. Ojalá pudieras hacer eso antes que recurrir a la operación. Porque operarte es todo un tema. Si podés evitar abrirte el pecho es mucho mejor, mil veces. No seas boludo. Yo bueno, como ya expliqué en el video anterior no me quedó otra que el método quirúrgico porque no usaba el no quirúrgico y ya está. Voy a estar respondiendo. En el video anterior estuve un poquito inactivo con los comentarios pero en lo posible voy a estar respondiendo todas las dudas. Y una cosa que quería decir es que no depende de tu edad el desarrollo que tenga tu pecho de deformidad. O sea, yo puedo tener 12 años y mi pecho ya puede estar totalmente desprolijo pero no depende de la edad, ¿se entiende? Todo depende básicamente de cómo está tu pecho. Puedes tener 17 años como tengo yo y tenés horrible el pecho o puede que no esté tan grave todavía. Pero generalmente que si llega a mi edad ya está bastante afectado el pecho. Voy a empezar a enseñarles las incisiones que tengo a los lados que básicamente es esa. Esta es la barra. Se nota. Todo esto es la barra. Ok. Y bueno, acá está la otra incisión que ya está curada. Por suerte. Bueno, acá no se me cura todavía. Esto que se ve acá es como les dije está la barra cruzando el pecho y acá hay otra así. Una pequeña barrita chiquita para que la que está acá se quede asegurada. Ok. Queda asegurada por esta que está encima de esa y acá hay alambres que están atados a la costilla de acá. Hay un alambre que está abrazando esa costilla y atándola. Y estas son puntitas de alambre. Que sí, que al principio te van a joder te van a doler y cada tanto te duele pero no es tan grave. Literalmente jode un poco estas puntitas pero no duelen tanto. La verdad. Otra cosa que quiero decirles es que después de la operación es totalmente obligatorio que te tengas que hacer masajes en el pecho. Masajes con ambas manos haciéndote así. De arriba a abajo. Ok. Una mano acá y la otra acá y mueves hacia arriba y hacia abajo. La idea es que quede despegada la piel del fierro. Que quede despegada. Que no se pegue. ¿Por qué? Porque si cuando te tienen que operar y te tienen que sacar el fierro este dentro de dos años y está pegada la carne al hierro es más complicado sacártelo. No te va a doler más. Totalmente te va a doler lo mismo. Pero sí que es más trabajo para el cirujano y es más trabajo en el hecho de que te tengan que cortar el cuero otra vez y todo y es todo un tema. Es preferible que te hagas los masajes que sí que te va a doler un poco pero una vez que se despegó es cuestión de ser constante. Esto tenés que hacértelo prácticamente los dos años que tengas el fierro en el pecho todos los días un ratito. No te cuesta nada estar un ratito haciéndote así a cada rato con ambas manos también y nada hasta que esté despegado. Así que no tengo mucho más para decir. Eso fue todo. Espero que te haya servido esta experiencia. Si podés evitar el método quirúrgico evitalo y ponete el método no quirúrgico el sistema de compresión andá en un hospital habla con un cirujano saca turno y así todo lo posible para tener el sistema de compresión que es el no quirúrgico. Otra cosa que quiero decir es que esto lo cubren las obras sociales lo cubren totalmente te cubren tanto el método quirúrgico como el no quirúrgico si tenés una obra social anda a hacerte ver anda a hacerte ver con el cirujano saca turnos y y tratate trata trata esta enfermedad antes de que de que tengas 17 años como yo y tengas que operarte. Así que nada más para decir ahora ¿sí? Me despido voy a estar respondiendo las preguntas en los comentarios y nada más y nada más que la gente se va a estar en los comentarios y nada más que la gente se va a hacer en los comentarios Gracias.